Hola chicos, ¿cómo están? Oigan, miren, quiero que vean, oigan y miren, eh, eh, quiero que vean estas tazas tan hermosas que tenemos aquí en Marosmich. Hace tiempo en un en vivo se las presenté. Es la taza oficial de nosotros, trae nuestro grabado en la parte de abajo y este es el segundo cargamento que nos llega. El primero llegó normalito, con esmalte transparente, tazas normales. Y gracias a Dios se agotaron súper rápido. Pero ahora en este segundo cargamento las mejoramos. Ahora traen esmalte de color y vienen más gruesas. Grandes, gruesas y bonitas, como debe ser. Su capacidad es de 900 mililitros, para que uno no se ande sirviendo y sirviendo a cada rato café. Y vean, la verdad se siente bien bonito tener su propia taza. Pero también les quiero mostrar el lado oscuro o el lado triste, como lo quieran llamar. Todas estas bebés llegaron rotas. O rotas, o cuarteadas, o sin un asa. Y duele, duele mucho cuando la mercancía te llega rota. Pero son gajes del oficio y así es esto. Aunque la neta, comparado con todo lo que hemos pasado antes, son cosquillas ya. Una vez recuerdo que nos llegó toda una caja de mercancía rota. La compramos con una proveedora de Puebla que estaba cerrando su local y al parecer no tenía tanta experiencia con los envíos. Claro, a nosotros nos dijo que sí, que había enviado muchas veces, pero pues no parecía. El paquete lo empacaron muy mal. Lo enviaron por esta cuenta y llegó todo triturado. Si acaso de las 50 piezas que venían, no sé, unas 6, llegaron bien. Y hasta la desempaqué en vivo. Me acuerdo, estaba en vivo desempacando esa caja yo bien emocionada. Porque venían piezas diferentes, piezas nuevas. Pero al ir sacando una por una, rota, y rota, y rota, 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 rota. La neta sí tenía un chingo de ganas de llorar, pero me aguanté. Solo la gente que vio ese en vivo recordará mi cara de decepción y de tristeza. Porque era una pérdida, la neta. Y en esta ocasión, lo que pasó fue que se rompió el hilito con el que amarran las cajas. Rafia se llama. Se rompió y al parecer, a los de paquetería, no sé, a lo mejor no aguantaron la caja. Se les cayó, se les resbaló, porque venían bien dañadas. Y quizás por eso se rompieron muchas. Pero bueno, miren, vean a la pucho ahí. Toda tranquila, pintando mientras nosotros estábamos estresadísimos, sacando y sacando rotos. Y por este lado, mi hija y mi sobrino ayudándonos a recoger el periódico. Porque aquí todos trabajamos. Nada de que van a andar ahí de flojos. Aquí ya estábamos terminando de desempacar la primer caja, que era donde más venían rotas. Afortunadamente ya en las otras, no, o sea, salieron como una o dos. Lo normal. Y vean qué bonitas se ven. Están grandes y muy bien hechecitas. Cero filtración. Y no se olviden que también manejamos nuestra cochipompitas. Esa fue nuestra primer bebé y es una alcancía. Recuerden que la venta es únicamente en blanco. Hacemos envíos a toda la república. Y también manejamos pinturas, para que todo se les vaya en un solo paquete. Y también manejamos pinturas, para que todo se les vaya en un solo paquete. Y también manejamos pinturas, para que todo se les vaya en un solo paquete. Gracias.